Medidas muy importantes que están tomando los comerciantes, pero que de nada sirven si nosotros no respetamos también esas medidas, el distanciamiento social y el uso del tapabocas. Y ahora vamos a hablar de Cali, en donde la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos tienen alerta a las autoridades, por lo que decidieron suspender las cirugías programadas hasta el 4 de enero, mientras logran descongestionar estas salas, que son el reflejo de la indisciplina y el aumento de contagios. Estefanía Hoyos, ¿cuál es el porcentaje de ocupación hoy en su ciudad? Andreina, televidentes, muy buenos días. En Cali, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos permanece en un 90% por esta razón. Y debido también al aumento de casos positivos de COVID-19, decidieron cancelar las cirugías programadas hasta el 4 de enero. Según la secretaria de Salud del Valle, también dice que el desabastecimiento de medicamentos indispensable para la atención de pacientes críticos preocupa bastante en el departamento. Hoy en la ciudad de Cali tenemos una ocupación de las camas de COVID, que está alrededor del 75% de ocupación. Hemos aumentado, ya estamos alrededor de 420 personas de Cali hospitalizadas en UCI por COVID y en general continuamos en una ocupación promedio total de camas del 89 al 90% de ocupación. La señora gobernadora del Valle ha decretado la cancelación de todos los procedimientos quirúrgicos programados y todos los procedimientos de diagnóstico que requieren anestesia entre las 00 del día de mañana y el 4 de enero, día en que se reevaluará esta medida que dificulta la atención programada de servicios de salud.